El paciente masculino de 58 años que ingresa al servicio de emergencias por palidez generalizada como enfermedad actual refería a 3 días de evolución de palidez mucocutánea asociado a cefaleo, astenia, adinamia, sensación de mareo y dolor abdominal. Al ingreso, en la revisión de sistemas, el paciente refería, la familia refería a una deposición melénica ¿En qué momento? ¿La noche anterior? La noche anterior al ingreso. El paciente también refiere a haber consultado 5 días antes el servicio de emergencias de Cajica de Tavín por presentar la astenia y la adinamia donde administran un analgésico endovenoso. No sabemos actualmente cuál fue el medicamento. Como antecedentes, presenta una corea de Huntington, un infarto de miocardio hace 2 meses que requirió colocación de 2-10, hipertensión arterial, con medicamentos farmacológicos, tratamiento farmacológico actualmente con clonacepam, asa, lobastatina. ¿Qué dosis de aspirina? Asa, 100 miligramos día, lobastatina 40 miligramos noche, ranitina 50 miligramos cada 12 horas, clopidogrel, 75 miligramos día, metropololol, 25 miligramos cada 12 horas. Dentro de sus antecedentes quirúrgicos, tiene un drenaje de un hematoma sutural hace 10 años por un trauma cronencefálico. Al examen físico de ingreso, el paciente se encontraba hipotenso con una tensión de 80-52, taquicárdico con una frecuencia cardíaca de 102, palidez mucoputánea generalizada. Al examen físico cardiopulmonar estaba dentro de límites normales, abdominal también dentro de límites normales, al tacto rectal. No había dolor abdominal, a la palpación. A la palpación, no. Al tacto rectal positivo para melenas, sin ningún otro hallazgo en ese momento. ¿Y el examen neurológico secundario a su corea? Al examen físico neurológico, presentaba los movimientos coreósicos de extremidades, principalmente, miembros superiores y los movimientos coreósicos faciales.